He conseguido dos SAIs o sistema de alimentación ininterrumpida iguales. Cada uno de ellos tiene dos baterías las cuales están mal, por lo que no voy a ponerles unas nuevas. Mi intención con ellos es aprovechar la caja, además de algunos de los accesorios que dispone la misma. Pero sobre todo, lo que más me interesa son los transformadores que tienen, para construirme un transformador de aislamiento para el taller. Este transformador es muy útil para cuando trabajamos con circuitos que van conectados directamente a la red eléctrica y así evitar recibir alguna descarga. Estos transformadores tienen 5 conexiones y entre las 5 hay continuidad, por lo que en principio parece ser que tienen un solo bobinado. En teoría, para lo que los necesito no me valdrían, porque necesito dos bobinados totalmente aislados el uno del otro. Además de que uno de los bobinados tiene que poder ir a la tensión de red de 230 voltios. El voltaje de salida del transformador me es totalmente indiferente. Y para saber si me pueden servir los transformadores, retiro la cinta plástica aislante hasta llegar a las conexiones internas. Tras retirar la cinta, me encuentro que realmente los 5 cables se convierten en 3 conexiones, pues varios cables van conectados al mismo terminal. Tras quitar los cables, soldaduras y separar las conexiones, quedan 4 ramales de cobre. Estos ramales son de 2 diámetros diferentes. Dos terminales de cobre fino y otros 2 de cobre mucho más grueso. Todo parece indicar que hay 2 bobinados totalmente separados e independientes. Tras verificar continuidad entre los terminales finos, son un bobinado y los gruesos, otro bobinado totalmente diferente. Son diferentes y están totalmente aislados el uno del otro. Ahora solo me falta saber si uno de los bobinados lo puedo conectar directamente a la red de 230 voltios. Para poder trabajar mejor y seguir con las pruebas sin miedo a que se puedan romper los cables de cobre en el interior del transformador, conexión los terminales a través de unas clemas. Entre los terminales de cobre fino hay una pequeña resistencia y entre los gruesos la resistencia estero, por lo que todo parece indicar que los terminales finos pueden ser el primario. Y para evitar un cortocircuito y salten los automáticos o se pueda dañar el transformador al comprobar si pueden aguantar la tensión de red, lo conectaré a través de un circuito serie. Este es el circuito serie que llevo utilizando desde hace más de 35 años. Muy útil para la reparación de fuentes conmutadas, evitando quemar componentes cuando las estamos reparando, evitar que salten los automáticos por un corto y además de otras muchas más cosas. Conecto un cable a los terminales finos que dan una cierta resistencia y que con más seguridad pueden ser el primario y conecto el transformador al circuito serie. Comprobando que la lámpara o lámparas del circuito serie se iluminan tenuemente, de esta forma podemos ver que en este caso es el primario del transformador. Las lámparas al iluminarse tenuemente y en este caso estaríamos conectando el primario del transformador. Lo mismo ocurriría si estuviésemos conectando un circuito que estuviese trabajando bien y no estuviese en cortocircuito. En el caso de haber conectado el secundario del transformador, las lámparas se encenderían con su máxima luminosidad. Lo mismo ocurriría si conectásemos un aparato con el primario de la fuente en cortocircuito. ¿No os ha ocurrido alguna vez que después de reparar una fuente, por ejemplo de un televisor, y parecer que todo estaba bien, al conectarla de nuevo se ha vuelto a quemar los componentes que acabábamos de cambiar, porque siguen cortocircuito. Con este simple circuito nos quitaremos de quebraderos de cabeza y ahorraremos dinero. Este circuito nos irá indicando si ha desaparecido totalmente el corto. Al medir el voltaje de red después de pasar por el circuito serie, vemos que no hay el voltaje total suministrado por la red, sino un voltaje algo más inferior. Al ser un voltaje de entrada inferior, ocurre lo mismo con el voltaje de salida del transformador. Se puede ver que el voltaje directo de red es de 241 voltios, con una salida de 43 voltios. Un voltaje superior en un 10% que cuando lo hice pasar por el circuito serie. Ya por último, solo falta marcar los diferentes bobinados del transformador. Lo mismo que poner los diferentes voltajes, tanto de entrada como de salida. De esta forma y con el práctico circuito serie, he identificado los bobinados del transformador. Y he podido reciclar los dos transformadores para el montaje de un transformador de aislamiento para usarlo en el taller. Pero eso ya será en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!